Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, bienvenidos a top 5 de intros que más tengo en la cabeza y que siempre recuerdo Y no, este top 5 no consiste en las mejores intros de Playstation 2, sino en las mejores intros que nos ponemos a pensar que tiene esta plataforma en concreto Muchas veces tenemos en la cabeza intros de X videojuegos que recordamos con mucho cariño Y esto no significa que tengan que ser las mejores intros de esta plataforma, aunque muchas de ellas si lo puedan ser o puedan estar en tu top Pero en este caso va de 5 mejores intros que siempre tenemos en la cabeza y que siempre recordamos Por eso, sin dar un orden en concreto, os voy a enseñar 5 intros de Playstation 2 que recuerdo con mucho cariño Aquí va el top, en el top número 5 es para No, 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 no Usted dijo que tomaste todo, pero olvidaste esa videotape que hicimos. ¿Sabes si aún está ahí? ¿Cómo se sabe de eso? ¿No eres María? ¿Cómo se sabe de eso? ¿Cómo se sabe de eso? ¿Cómo se sabe de eso? Gracias por ver el video 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 En el top número 4 es para... ¡Suscríbete al canal! 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 El top número 2 es para... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y finalmente el top número 1 es para... ...with darkness and silence through the night... ...what a thrill... ...I'm searching and I'll melt into you... ...what a fear in my heart... ...but you're so supreme... ...I give my life... ...not for honor... ...but for you... ...in my time... ...there'll be no one else... ...crime... ...it's the way... ...I fly to you... ...I'm still... ...in a dream... ...snake eater... ...some day... ...you go... ...through the rain... ...and some day... ...you'll feed... ...on a tree frog... ...it's ordeal... ...that trial... ...to survive... ...for the day... ...for the day... ...we see new light... ...I give my life... ...not for honor... ...but for you... ...in my time... ...there'll be no one else... ...crime... ...it's the way... ...I fly to you... ...hasta aquí el top 5... ...de videojuegos... ...que siempre pienso en esas introducciones... ...que me vienen en la cabeza de PlayStation 2... ...no significa de que sean... ...las mejores... ...sino las que siempre tengo en mi cabeza... ...con muchísimo cariño... ...comentadme en los comentarios... ...cuál ha sido para vosotros... ...la mejor... ...o las mejores... ...y así vamos compartiendo gustos... ...un abrazo... ...y hasta pronto... ...tequira... ...tequira...